Un grupo de más de 30 personas forma parte del primer curso de cocina impartido por la Municipalidad de Naranjo, un espacio cuyo objetivo es la formación ciudadana a través de la cultura y la promoción de capacidades, esfuerzos que cumplen dos años en la agenda del gobierno local. Entonces, este curso de cocina que inició el viernes 23 es un plan piloto que tenemos en nuestro departamento y desde la Municipalidad para ver en qué nivel estamos para ya iniciar en una área muy buena que en Naranjo se ha distinguido mucho también, que es en su buena cuchara. Entonces, con este curso lo que buscamos es básicamente ver nuestro estado situacional en esto para ya el otro año iniciar un proceso nuevo de formación y en una de esas áreas de la formación va a ser la parte culinaria y bueno, estamos aquí con este curso básico de comida tradicional de nuestro cantón y nos estamos basando en un trabajo muy bueno que hizo Lady Córdoba, la comida tradicional de la región y pues ha sido un éxito, la verdad es que estoy muy contenta. Las aprendices de este curso conocen sobre platillos costarricenses, su preparación y además el uso de ingredientes con un mayor valor nutricional, pues de esta forma consiguen preparar ricas comidas para el desayuno, almuerzo y cena con mejores cualidades y que resultan más saludables. Bueno, la mecánica del curso prácticamente es distribuir algunos menús que están a base de unas recetas tradicionales naranjeñas típicas costarricenses, básicamente. Tenemos menú de desayuno, que fue lo que preparamos el día lunes, menú de almuerzo, menú de café de la tarde y algunas bebidas tradicionales, básicamente. Este curso está siendo impartido en la Casa Pastoral de Naranjo y los participantes además obtendrán la aprobación del curso de manipulación de alimentos, lo cual, sumado a los conocimientos adquiridos, les servirá para iniciar un negocio propio o conseguir un empleo en esta área.